Saludos a todos amigos del canal de Misterion y sean bienvenidos a un nuevo video de gameplay. Ya tiene rato que nos hicimos un video donde jugamos algo. Y bueno, pues esta semana vamos a jugar lo que es un título que a mi en lo personal me gusta mucho. Es una serie que tanto me encanta, ¿no? Que se llama Super Dodgeball, es de la serie de Kunio-kun. Si no la conocen, pues ya hicimos algunos videos hace algunos años, años ahora, hace algunos meses. Sobre un juego de fútbol de la misma serie de Kunio-kun, que lo pueden checar aquí en el canal de Misterion. Entonces, vamos a empezar a jugar. Este juego de hecho es algo largo, pero... Bueno, miren, es algo, es un poco fácil si es que lo pueden ver aquí. Pero pues vamos a ver de lo que tardaba. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como ven aquí, tenemos solo tres modos. Tenemos la Copa Mundial, que es como un modo campaña. El Versus, para dos jugadores. Y un modo que se llama Bimbo, que es como un modo aparte, ¿no? Para distraerse el punto. Y tenemos tres niveles de dificultad, que es fácil, normal y difícil. Entonces, para irnos rápido, vamos a irnos con el modo campaña. Y vamos a jugarlo en difícil, ¿ok? A ver, les explico cómo funciona bien este juego. O sea, aquí en esta pantalla podemos escoger a lo que es nuestro equipo. Vamos a escoger primero las primeras tres. Y pues vamos a empezar, ¿no? Aquí, más que nada, la temática de este juego de Super Dodgeball es, pues como su nombre lo dice, un juego de quemados. Donde, pues, el que elimina a los tres rivales, pues, gana la partida, ¿no? Aquí tiene objetivos fáciles, bueno, principios básicos de un juego de quemados. Pasar, tirar, como siempre. Y, pues, eso, ¿no? También esquivar la bola. ¡Bolas! Eso no me lo esperaba. Entonces, esquivar la bola y, pues, bueno, tomarla. Pero no es como el quemados tradicional, ¿no? Claro, no está plagado de movimientos especiales ni de esas cosas. Creo que como bueno está plagado de movimientos especiales que son muy devastadores. No vamos a hacer lo que quisiste hace rato, tío. Ándale, güey. Eso. Y, pues, bueno, este modo campaña es muy corto porque enfrentamos nada más a... Chinga tu madre. Enfrentamos nada más a... Enfrentamos nada más a... Se me va la onda, perdona. Enfrentamos como a, creo que seis equipos, ocho equipos, si mal no recuerdo. Porque, pues, eso es lo que es básicamente el modo campaña. Y vamos dos fuera. Sí, son, me acuerdo que son seis rondas de... Seis rondas de... Seis rondas normales. Y dos rondas que es la semifinal y la final. Que es, básicamente, el jefe final, ¿no? Entonces, pues, ahorita ya vamos a acabar esta... Esta primera ronda que es contra el equipo... El equipo de superestrellas de Estados Unidos. Y, bueno, pues... Vamos a hacer una victoria un poco fácil, ¿no? ¡Ay, güey! Dame el balón. Eso, ya. ¡Terminamos! Primera ronda completa. Ha sido muy sencilla, ¿no? Pero luego ya se ponen... Un poco... Medio difícil los enemigos. Así que tenéis mucho cuidado. Vamos a cambiar esta vez. Vamos a poner a los últimos tres. Ya que, pues, los primeros tres fueron los que abrieron la ronda pasada. Y, pues, sería justo para los siguientes tres, ¿no? Pues, vamos a ver. Tenemos a Randy y su técnica especial. Y, pues, sí, como pueden ver... Todos en este juego utilizan técnicas especiales. Pues, como son, este... Barones un poco fuertes, que hacen un daño insoportable al enemigo. Y eso sirve de mucho, ¿no? Por algunas veces que... Bueno, especialmente los enemigos en este... Los rivales en este modo difícil... Agarran todo... Todas las... Bolas especiales. Hasta hoy, güey. Pensé que no le iba a ver, ¿no? Ah, le esquivó. No, se pueden ver el... El problema de framerate, que a veces atravesa este juego. Pero, pues, no deja de ser divertido, ¿no? No como los juegos de ahora, que ya mucha gente se preocupa por el framerate y que esas cosas, ¿no? Ni lo creas tú, James. ¡Bolas, güey! Está chavo. Ah, yo pensé que iba a pegar. Este ataque de Randy... Es el uso especial porque... Como que manda a volar a los... A los enemigos alrededor del planeta, ¿no? A ver si lo pueden ver. ¡Ahí está! ¡Ah, pero no! Fue contra la parte. Olvídalo. ¡Uy, güey! Salve un chance. Vamos a ver si Randy puede salver así. ¿No? ¡Hijo de tu madre! A ver si me dio. A ver, le toca este IVA ahora. ¡Gancho, pendejo! ¡Vale! Listo. Ya acabamos con el líder del equipo. Faltaste la callita nada más. Vamos a darle un golpe de atrás a este... A ver si cual es que va bien. ¡Una! ¡Santo golpe! Pero bueno, chavos. Así es este juego. Acostúmbrense. Les puedo ser muy divertido. Yo sé lo que les digo. Es un juego que... He jugado desde mi infancia. Y pues bueno, no me repito de haberlo conocido. Ah, bueno. Este juego y a especial toda la serie de Kunio, ¿no? Nah, eso es estúpido. ¿Dónde viste? Todo tuyo, Randy. Vamos a hacer un cero. Ahí está, ya. ¿Ya ven lo que les dije? Fue a dar hasta el rincón. Pero bueno, ya. Acá vamos. Segundo nivel. En estos tiempos hace mucha sed. Vamos con la India. Lo que tiene esto del nivel de la India es que es muy, pero muy perro matar a los enemigos. Se tardan una eternidad en morir. Como pueden ver sus casillas de vida. Nah, esquivó. Oh, sí le di. Es que hay un... Hay un determinado tiempo, un buen momento, en el cual es este... Los enemigos se vuelven groggy, como este que le voy a dar a su madre. ¿Ya ven? Esperen, ahí va otra vez Sam. ¿Dónde le cago? Otra vez. Otra vez Steve. Ah, ya nos seguimos. Ah, ya ves. Yo pensé que le iba a pegar a ese que estaba medio groggy, pero ya vi que no. Ah, sí, te agarro la bola. Todo tuyo, Sam. Toma, ta. Aquí en este juego tienes que hacer todos los... Todos los miembros del equipo. En especial los de la... Los que están en los dados, porque como que hacen un poco más de daño. Con la bola. Ah, sí le di. Eh, yo puedo... Randy también puedo hacer su mini, chécate. Estás chavo, tú. Mi pelón. No seas estúpido, güey. Quise agarrarla antes y no me di cuenta. Uy, apenas. Agarrarla, güey. Este es bien idiota, güey. Hay que agarrar vuelo. Ahora sí lo sé. Ahí viene otra vez. Gracias. Vamos. Eso sí le di. Hay que abusar de este pobre tipo. No, no, pero no. Es que la clave de ese balón es dejarlo en... Casi cerca de donde están los... Los miembros del equipo de... De a los lados, pero... No, no funciona. Todo lo veo, Randy. No mames, pensé que sí le iba a dar. ¡Bum, perro! ¡Pini santa, estúpido! ¡Ah! Quiero aprovechar. Híjole, pensé que me iba a llevar a los dos. No, ahí estás, chavo. Otra. ¡Bum, puro! ¡Ah! ¡Le di ahora! Al pelón. Sigamos... ¡A volar! Y ya es que de navidad. Lo malo. Es lo malo. O sea, que puede servir... Nah. Llego otra vez para darle la bola a sus amigos. Llego otra vez. No, me están haciendo perder el tiempo, ustedes. Ven. ¡Ah! Agárrala, mía. ¡Uy! ¡A los dos, güey! Y me eché al pelón. ¡Vaya! Vale. Todo tuyo, Vino. Vamos a hacer esto, ¿va? Desde atrás. Creo que se cayó el final. Si viene ese sonido de... Es que creo que se cayó el final. ¿Le da o no le da? No, no le da. ¿Otra, va? Vale. Vamos a ver si le cae. Hay veces que, aunque esté agachado, sí le da, ¿ya ves? Así que no hay que llevarlo mucho por agacharse en ese movimiento. Pero bueno, ya acabamos de hacer la ronda completada. Vamos aquí en el siguiente. Islandia. Algo chido con Islandia. Su campo es todo de hielo. Y pues... Y pues como es todo de hielo, pues... Hay veces en que... Ese campo se presta para que se deslicen los enemigos de una manera muy graciosa. Mira, a veces puedo hacer algo. ¿Ya ven? ¿Ya ven a lo que me refería? No pudo soportar la... El poder del... El poder del balón y pues ya. Terminé llevándome a los tres casi. Y otra vez me llevé los dos. ¡Hijo de tu madre! Ahí va, Helmy. El líder. Helky. Se llama Helmy. ¡Uy! Vamos a ver si puedo volar el vuelo. No, ¿qué hice? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Un manche! Me sacan a dar a un Steve bien feo. A los dos otra vez. Nah, estás bien. Estúpido. Hola Steve, te esquíte. Bueno, por lo menos se llevó. Es que la broma... Aquí la clave para... Darles con los miembros de al lado. Es que tienes que... Tienes que estar cerca a un medio groggy de la pelota. Vamos a ver si puedo hacer eso de atrás, ¿va? ¡Oh, sí le di! En la orilla, pero le di. Uno ya está medio groggy. Vamos a por Echalo. ¡Uy! Pero esta peli me fue contra la pared. Y se terminó pegando dos veces en la pared. ¿Ya ves lo que tiene esta ventaja del campo de hielo? A los dos otra vez. A ver quién está groggy, ¿va? Ya lo vi. Ahí está. ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¡Adiós! Vamos a aprovechar que le vamos a dar. Está puera. ¡Gáchense! ¡Hijo de tu madre! Ve lo que puedo hacer con este también. ¡Ándola! ¡Pone en el inigo! ¡Al Steve! ¡Échale tu gancho! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Tengo que estar a las vivas porque me van a matar Steve. Vamos a ver si puedo abrir las tres. No. Sí, la agarró. Ahí está. Ya me hice su... Vamos a ver si puedo hacer el vestido. Ahí está. Desde atrás, perro. Nah. No, ¿qué hice, güey? Uy. Steve, chale tuyo. Oh, ¿vienes a dónde los veréis, eh? No seas estúpido, güey. Ya venía a esta groggy, tío. No, mames. Le hubiera pasado al otro lado. Ah, estás bien idiota. Boom, ya me hice otro. Vamos a ver si puedo acabar con este video. No es. Vamos a dejar que Steve se desquite, ¿va? Después de tanto golpe que hay en nada. Pues atrás. Órale, todo tuyo. ¡Pum, perro! Terminamos. Cuarto nivel. Estuvo más chido este, ¿no? Fue lo más divertido. Pero bueno, creo que ya cumplimos 15 minutos del primer video. Así que, pues, por ahora vamos a dejarle a este, ¿no? En el siguiente episodio vamos con China. Así que no dejen de ver la segunda parte, ¿va? Nos vemos. ¡Hasta la próxima!